¡Batallón musical! ¡Batallón musical de México! 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 Kevin, ¿dónde más? ¿Y aparecen en pantalla nuestros datos? Llámenos. Déjenos sus comentarios, lo que les gusta, lo que no. Ustedes háganoslo saber para mejorar, porque sin ustedes, no avanzamos, no seguimos y no nada. Estamos de acuerdo y que te compartan, jefa. Además, a ti te gusta que te compartan. Denme like y compartan. A mí me encanta que me compartan. Pues vámonos, ¿qué te parece con más música? Porque a eso venimos este sábado tan bonito, tan agradable. Además que está la nochecita bien sabrosa. Está riquísimo para seguir aquí. Totalmente de acuerdo. Pues vamos con el grupo jalado y con la canción de Este corazón nunca hizo punto. Vámonos a verlo y a seguir bailando. Este corazón nunca se enamoró. Mira, Oscar Bacano. Para ellas y contra ellas. Porque les regalamos nuestro corazón. Esta noche Nunca imaginé enamorarme así. Una vez Nelly, Nelly. ¿La vez? El grupo que está conquistando México y el juez. El grupo de Oscar Bacano. Nelly, Nelly. Nelly, Nelly. Nelly, Nelly. Nelly, Nelly. Y yo leo que es amor Ahora todo el mundo en su casita cantando Todo el mundo, como dice He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser en ti Poco a poco Poco a poco Y empecé a tomar Y me diré que fue Solo tu amigo ¡Ese señor! ¡Ese señor! ¡Cómo la cantamos Rodríguez! Este curioso que hizo tu turn, este corazón no te enamoró, que si era vacilón, no me imaginé que ibas a llegar, cuando te me sacas, te voy a dar razón. Y cuando me muero yo perdí el sol, y cuando sonríes te quiero besar, y cuando caminas me puedes guardar, yo no sé lo que me va a pasar, yo no imaginé que me voy a enamorar, quiero que me digas si me ilusioné. ¡Muy bien, amor! ¡Cantamos todo el mundo como cantamos! ¡Venga, dice! ¡Vente! He sentido amor por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Poco a poco yo, te empecé a amar Me olvidé que fui, que cosa, solo tu camino ¡Y se dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Cisca, qué raro! ¡Cisca, qué raro! Sí, sí, jefa Y este corazón nunca se enamoró A mí también me encanta Oscar Bacano y su grupo jalado, me encanta Han estado acá con nosotros varias veces ¡Ay, sí! ¡Qué chico tan guapo, tan lindo! Luego te lo presento, jefa Ya nos conocen ¡Ay, presumida! Sí vi que te dieron otra vez un besote bien enorme No, no, no me hace... No, barrilito, no me alces falso Sí, no, sí te dio un besote bien enorme aquí en la mejilla, yo lo vi, jefa Y hasta te tomaste la foto con todos los muchachos del grupo jalado ¡Eso es cierto, barrilito! Para que veas, jefa ¡Ay, qué bárbaro! Estás en todo menos en tu casa Oye, jefa, yo te quiero platicar de algo que no, que está pasando aquí en nuestro canal Televín Pues fíjate que se suma un nuevo programa y ellos son el programa Bodokers ¡Sí, es lo que te iba a decir! Se estrena martes 14 de junio a partir de las 7 y media de la noche Entramos con el programa Bodokers Pues los invitamos, amigos, a que no se lo pierdan Bodokers va a estar de lujo Con grandes conductores, ¿eh? Está Luis Tamariz Lady Salazar ¿Y quién más? A ver, a ver, dime, dime ¡Ay, el otro no me lo sé! Pero, ¿cómo, jefa? ¿Cómo no me lo voy a saber? Pues es que es un chico que la verdad habla padrísimo Pero ese se lo sabe más que nada este... ¡Él es Ravelo! Ravelo, jefa Es Luis Tamariz Luis Tamariz, ese sí me acuerdo Lady Salazar Eso es todo Pues a partir del martes 14 iniciamos con este programa Fíjate nada más Ellos son Bodokers Y mientras, ¿qué te parece si vamos a...? ¡Vamos a un corte! ¡Y regresamos! Este lunes 13 de junio a las 8 de la noche Tenemos una cita en TV Show Blanco y Negro Ya que nos acompañará Sole Pop, Los Hijos del Norte Y por supuesto tendremos el homenaje de la Bim Bang Música, diversión, información y mucha buena vibra En TV Show Blanco y Negro Lunes 13 de junio, 8 de la noche a través de Telebin 50 aniversario del Festival Oti Internacional Intérprete, Rodrigo de la Cadena Invitados, coros y orquesta en vivo Todos los éxitos de una bella época en un solo concierto Viernes 15 de julio, 8.30 de la noche Nuestro recinto, auditorio del CCU Boletos en línea a través de Superboletos Y todos sus puntos de venta 50 años del Festival Oti Rodrigo de la Cadena 15 de julio en Puebla Bim Producciones ¿Quiénes somos? Bim Producciones es una empresa fundada en Puebla, Puebla Nuestra visión Ser una plataforma de streaming líder en Latinoamérica Nuestra misión Ofrecer al público una programación y contenidos de calidad A través de nuestra estación de radio, televisión y servicio de streaming Como un medio de comunicación que genere credibilidad Nuestros valores Honestidad Compromiso Diligencia Transparencia y creatividad Déjenos saber sus necesidades para hacerle un traje a la medida Bim Producciones Bim Producciones Así es que síganos ¿Por dónde, Rabelo? Ah, por Televín y todas sus plataformas digitales Ojo Próximo programa, 14 de junio No se lo pierdan Ahí nos vemos ¿A qué horas? ¿A qué horas? A las 8 de la noche 8 de la noche Ahí nos vemos Ya tenemos casa Ya tenemos Está super chido Adiós Bueno, amigas, amigas Ya regresamos de corte Estamos con ustedes Aquí presentándole Lo mejor de la música ¿Verdad, Barrilito? Así es, jefa Pues fíjate que Para continuar con todo esto Te voy a platicar que Televín estamos de festejo Porque tenemos muchas cosas que celebrar Una de ellas es Que el grupo que sigue Cumple 35 años 35 años de carrera artística Ellos son la elegancia musical de México ¿Cuál más? Blanco y negro Aparte de eso Déjame decirte Que tenemos nuestro programa Aquí en Televín Que se llama TV Show Blanco y Negro Y cumple dos años de transmisión Ininterrumpidas todos los lunes Así que además no se lo pierdan Síganos a través de Televín No se lo tienen que perder Todos los lunes a partir de las 8 Porque yo no me lo pierdo Es un programa donde tenemos homenajes Tenemos las reseñas de las agrupaciones Vienen los grupos a estar con nosotros Conviven, la bohemia Nos la pasamos súper bien ¿Pero qué te parece, jefa? Y bailamos también Y si nos vamos con... ¿El grupo jalado? No, jefa La elegancia musical de México ¡Ay, qué burra! Blanco y negro Tienes razón Vamos con Blanco y Negro Lástima Demasiado bonito Para ser verdad Lástima Que las cosas así Siempre acaben mal Lástima Que las cosas prohibidas No puedan durar No, no Aunque quisiera Que parara el mundo No se detendrá Lástima Lástima Porque aunque yo quiera Nunca volverás Porque sé Que sale perdedor El que ama más Y aunque tú Me llevabas ventaja Con algunos años de más No, no Nunca Te sabrás entregar Como lo hago yo Hoy Que no quieres saber más de mí Hoy Que me toca perder Hoy A encargarme a mí misma Y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años Me dan la razón Tú Al final ya verás En ese espejo ya roto Y marcados los años Pero volverás Pero volverás Y cuando quieras gritar Como yo lo hice Sabes Entonces Solo entonces Llorarás Blanco Blanco y negro Hoy Hoy Que no quieres saber más de mí Hoy Que no quieres saber más de mí Que me toca perder Hoy Voy a engañarme a mí misma Y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años Me dan la razón Tú Al final ya verás En ese espejo ya roto Y marcados los años Y no volverás Y no volverás Y no volverás Cuando quieras gritar Como yo lo hice Sabes Entonces Solo entonces Llorarás Entonces Y solo entonces Llorarás Guau, guau, guau De verdad Esta agrupación Me encanta Siempre lo he dicho Que me encantan Aparte de que son mis jefecitos Como no me van a gustar Ay no Ya en serio Si me gusta Me encanta Como canta Mary Y pues la verdad Son un grupazo Tienen que llamar A este número Que aparece en pantalla Si los quieren contratar O si me quieren contratar A mí Como su conductora Uy Oye jefa Pero yo me encargo De los contratos Recuerda Ay yo lo sé Yo soy el gánster De las comunicaciones Tienen que llamar aquí Llame Y llame Ya Bueno y para continuar jefa Que te parece Seguimos con el siguiente agrupación Que también Ya tiene mucha trayectoria Mucha historia Aquí en Puebla Muy conocido Bueno yo creo que No nada más en Puebla En toda la república En toda la república Y parte del extranjero Con este grupo Ay barrilito Si los abelardo Eso es Pues vamos a verlos A bailar Vamos a verlos A bailar con los abelardo Me han dado mucho más De lo normal Y luego es natural Se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Y solo hablar de ti Es una garantía Es una garantía Esa chica es mía Casi casi mía Está loca por mí Y por eso ella es mía Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi casi mía Está loca por mí Y por eso ella es mía Y simula y hace como que no ve Cuando le digo Eh ¿A dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa Como un clan Sus pasos se van Por no decirme hola Esa chica es mía Casi casi mía Está loca por mí Y por eso ella es mía Esa chica es mía Casi casi mía Está loca por mí Y por eso ella es mía Le cuentas secretitos al oído Algo desconocido Algo desconocido Cortando mi mirada Pero luego cuando vuelve Esa chica es mía Esa chica es mía Esa chica es mía Pero aún no se fía Esa chica es mía Esa chica es mía Esa chica es mía jefa Es para mí ¿Qué chica? ¿Tú de qué hablas? Una de mis novias Tengo a mi colágeno Una cosa divina ¿Qué crees que ahorita Nos vamos con otra agrupación? No me digas jefa ¿Seguimos bailando? Mira bailan así Así Bien bien padre Vamos a seguir bailando Y sabes qué barlito ¿Qué jefa? Me encanta Yo quisiera pertenecer A un grupo así Para bailar así Ya ves que aquí se me da Vamos a hacer un casting A ver quién te recibe De todos los grupos Pero ya no hay grupos Tan viejitos jefa No sé De verdad Me vas a hacer llorar Te puedo recomendar Con las angelitas de la cumbia Más bien ya le dicen Las abuelitas de la cumbia Queremos mandar también Un saludo a Lila Pliego Sí es cierto Sí Besos Saludos Lila Pliego Y quiero recordarte jefa Toda nuestra programación Que tenemos aquí en Televín Los lunes Debe show blanco y negro Los martes Los martes tenemos Con pelotas Los miércoles Las chicas Pensé que eran los chicos Pero no son las chicas Las chicas guapísimas ¿Cómo se llaman? Una le dicen la tachidita Y la otra es la chimoltrufia Eso luego al propósito Para que lo digas Alex Treviño y Jessy Y los ¿Jueves? Jueves los chicos de Ponle Play Y no nos podemos perder Los viernes En La Hueva TV Y obviamente los sábados El mejor programa musical Batallón musical De videos Y todos los días No se pueden perder Las noticias Con Luis Cova Y obviamente Las historias que cuenta Qué barbaridad Qué historias Están impactantes Fíjate que está contando Ahorita las historias De los artistas Que han fallecido Medio raro Y en situaciones así Y la verdad Que están gustando No sabes cuánto Así que no se pierda Nuestra programación A partir de lunes A sábado Todos los días A partir de las 7 8 de la noche Con grandes programas Toc, toc Diga Aquí entre nos A mí me gustaría Que me contara Las historias Al oído No, sí Es cierto Vamos a decir a Luis Cova Que venga Que te cuente las historias Y que nos muestre Todo ese talento Que tiene Que está enorme Es un talento enorme Talentazo De verdad Talentazo Mira Yo me doy la vuelta Aquí en Televín Aquí en Televín Todo el mundo dice Guau Sí, todos Oiga jefa Y para cumplirte Tu sueño dorado ¿Lo puedo invitar? Adorado Lo puedo invitar A Luis Cova Que venga a saludarte Sí, sí quiero Que me venga a saludar Claro Porque yo así Mira, nomás prendo los dedos Y puedo tener a Luis Cova Sí, Luis Cova, Luis Cova ¿Dónde estás? Ahorita nada más vas a ver Dame un segundito Y vamos a tener a Luis Cova Pero mientras Vámonos con este musical Que se llama Ay, mambozón No soy juego Y regresando Luis Cova Lo prometidos Deuda Aquí en Batallón Musical de Videos Vámonos Vámonos A mí tú no me tomas Como te da la cara Vámonos 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 Yo soy una mujer De campanas al muero Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera Debe tomar de en serio Yo no soy de liso Ni de coqueteos Si tú me eres con mentiras Yo no lo acepto Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego Conmigo te equivocas Yo no soy un juego Porque no soy un juego Yo no soy un juego Yo no soy No yo no soy Yo no soy Un juego Yo no soy Yo no soy Vámonos Yo no soy Un juego Yo no soy Ay, porque el hombre Que a mí me quiera ¡Eh! Conmigo no juega Yo no soy Un juego Yo no soy Que si tú vienes con mentiras, eso sí que no aguanto yo Yo no soy un juego, yo no soy Vienes con mentiras, eso sí que no aguanto yo, mamá Yo no soy un juego, yo no soy Yo no soy de coqueteos, de ti ya no te quedo Que va, te tengo una sorpresa Oye, yo estaba bailando y no soy un juego Pero hoy te voy a cumplir uno de tus caprichos Queda con ustedes nuestro conductor estrella es ¡Luis Cova! ¡Bravo! ¡Bravo! Todos chiflen, por favor Oye, qué gusto, qué gusto estar aquí contigo ¿Desde cuándo queríamos que se nos hiciera? Sí, verdad Oye, no, 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 no tengo ni palabras, de verdad Que me da mucho gusto tenerte aquí en Batallón Musical de Video Muchas gracias, de verdad que tu programa es muy visto aquí en Televín Y de verdad que emociona estar aquí contigo Y pues invitarlos a todos a que sigan toda la programación de Televín Que es todos los días de lunes a sábado, que es tu programa Y pues bueno, también invitarlos a que vean las historias Que de verdad es un programa que también está pegando muchísimo en redes sociales Les está gustando muchísimo a la gente Porque son historias que tal vez están quedando en el olvido Y yo estoy aquí para volverlas a recordar Oye, eso me encantó, de verdad De verdad que estoy fascinada con tus historias Están impactantes Ahorita quiero ver la siguiente, ¿cuál es? Así es, mira, salió la de Valentina Elizalde Ahorita le dimos un pequeño giro a las historias Habíamos estado platicando mucho de historias de asesinos De México y de todo el mundo Ahorita quisimos darle un giro Y ahora empezamos a historias de estrellas De las estrellas que se apagaron Pues bueno, por algún asesinato O por algún accidente Entonces vamos a estar platicando de todas estas historias La primera fue la de Selena Que bueno, es una diva Y de verdad que nadie ha podido olvidar Y sus canciones siguen sonando De ahí pasamos con Valentina Elizalde Y Jenny Rivera Que es la gran señora Que Jenny Rivera también ha dejado un legado enorme Oye, ¿y cómo las estudias? ¿Cómo le haces? Cuéntame, porque mira Tienes noticiero Y aparte de eso Tus historias Que de verdad Amigos, amigas Las invito a que vean Todas sus historias de Luis Cova Así es, las historias Las sacamos todos los jueves En punto de las nueve de la noche En todas nuestras plataformas de Televín MX ¿Cómo las estudio? Pues bueno, me pongo a investigar la historia real De qué es lo que pasó a fondo Porque platicamos no de la historia del artista Sino la historia de la muerte ¿Qué hubo detrás de esa trágica historia? ¿O qué hubo detrás de la muerte de cada uno de los artistas? Y vamos platicando como segundo a segundo De qué fue lo que pasó Y qué es lo que llevó a ese fatídico día O a ese fatídico accidente Guau, de verdad que me dejas impactada Y más con tu presencia Que eres un chico guapísimo Con mucha presencia Que muchas de mis amigas Que ven batallón musical de videos Dicen Guau, qué chico tan más guapo Gracias, gracias Oye, pero tú no te quedas atrás Tú no te quedas atrás Hombre Pues amigos Por favor no me dejen de ver Toda nuestra programación En especial Luis Cova Qué barbaridad Uy Yo no me pierdo ninguno de tus programas Gracias, gracias Yo también siempre veo Siempre veo batallón Y te comparto Pues comparte Muchísimas gracias Soy muy compartida Gracias Vamos a ir a un corte comercial Nos está diciendo el productor El mero mero Vámonos a corte, señor productor Vamos a un corte Y ya regresamos con más BATALLO MUSICAL En TV Show Blanco y Nego Estamos de festejo En este mes de junio Y por eso Todos los programas de este mes Van a estar dedicados De una manera muy especial A los papás Recuerda que aquí vas a encontrar Artistas Música Diversión Regalos Y toda la buena vibra En TV Show Blanco y Negro Todos los lunes a las 8 de la noche A través de TV En Navidad Mi querido Mi viejo La familia La Paz Te brinda servicios médicos Y hospitalarios Oportunos Éticos Y profesionales En un entorno de confort Ofreciendo un servicio integral Con profesionales de la salud Nuestros valores institucionales Aplicándolos día a día Y ofreciendo un servicio personalizado Con nuestro concepto Hospicomfort Todo es posible en La Paz 55 años de experiencia Nuestros servicios Urgencias Laboratorio Resonancia magnética Resonancia magnética Tomografía Ultrasonido Rayos X Check-ups Paquetes Cirugía Cirugía ambulatoria Terapia intensiva Terapia intensiva neonatal Área de parto humanizado Hospitalización Nutrición Búscanos en Facebook Hospital La Paz O nuestra página www.hospitalapaz.com ¿Qué tal amigos? Yo soy Alex Treviño Y Jessy Aguirre Y juntas somos FM Tropical Y queremos invitarlos A que no se pierdan Nuestro programa Todos los miércoles A partir de las 8 de la noche Con entrevistas Grupos Los invitados Los estamos esperando Aquí en Televín Así que no te lo pierdas ¡Guau! Estoy fascinada Me hicieron el programa Más ameno Te lo dije jefa No te lo Te dije Y te lo prometí Y te lo cumplí Para que vean Que aquí los sueños En Televín ¿Sabes hasta dónde Tuve que ir A traer a Luis Cova? Hasta redacción O sea Estás hasta el otro lado En el otro edificio Ahí está De nuestras instalaciones De Televín Pero me encantó Que lo hicieras O sea Está genial Porque me encanta Lo agarré en camerino Estaba cambiando apenas Porque te voy a decir una cosa Se está preparando Para grabar su programa ¿Y cómo modela los chones? No hombre jefa Lo has de ver Oye jefa Que nos diga la papita ¿Qué tal se ve desde ahí? ¿Cómo se ve papita? Mira Dice que excelente Yo no quiero ver a Luis En chones O sea Prefiero verlo así No Sí hay que verlo Hay que verlo Sí hay que verlo Vamos a modelar los chones Amigos Comenten aquí Comenten ¿Qué les pareció Nuestro Luis Cova? Que es nuestro Consentida Oye jefa Oye jefa Va a pasar lunes Vengan al programa Claro Pero escríbanos Y le recordemos Que todo aquel Que quiera anunciarse Que quiera mostrar su producto El que sea El producto que sea Llámese de comida Aquí se los modelamos Digo aquí se los presentamos Y pueden llamar a estos números Que están apareciendo en pantalla Que se comuniquen Y nosotros haremos De su producto Que sea el más vendible Y ahora sí ¿Qué te parece Si continuamos con este sabadito? Con la elegancia musical de México Blanco y negro Blanco y negro ¡Vamos a verlo! Como una mirada hecha en sonora Besida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como un buen sárape de saltillo Como bienvenido en Veracruz Con la emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te mueres México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Como ver la sierra de Chihuahua Para esa canción Que en el sur se toca con marimba Y en el norte con el acordeo Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te mueres México Así te sabe México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como el buen tequila Como el buen tequila de esta tierra O con un amigo en Yucatán Y en aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotlán Como al contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia Y la luna acariciando a una mujer Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te mueres México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Qué bárbaros Qué agrupación jefa A mí cada día me sorprende más Yo estoy feliz Porque Luscova estuvo aquí Ay jefa Oye pero te estaba yo platicando que Blanco y negro cumple 35 años de carrera artística ¿Sabes qué tiempo? Son 35 años para lograr hasta donde han llegado ¿En verdad? La verdad sí Es muy admirable Su persistencia Su tenacidad Claro La verdad siempre vienen muy elegantes Totalmente de acuerdo Bien vestidos Yo creo que por eso les hacen llamar La elegancia de México Oye Tienes toda la razón Barrilito Claro jefa De verdad Ahora sí me sorprendes Hombre Oye o será que tú estás ahí Siempre espiando Oye también queremos recordarle a toda la gente ¿Te acuerdas que teníamos nuestra sección de La Gorda? La Gorda La Gorda La Gorda Magazine que me hacía enojar Ahora entiendo por qué estoy tan feliz siempre Bueno pues vamos a estrenar nuestra nueva sección con La Gorda ¿Es en serio la sorpresota que me estás dando? Sí, sí ¡Wow! A la gente le va a encantar La Gorda Nueva Oye pero ¿es Nueva Gorda? Es Nueva Gorda No me traje una gorda que está Te la voy a presentar Está peloncita pero gorda Bien gordita la condenada Pero ya la vas a conocer poco a poco Ay amigos Este Tilín iba a decir Tilín ya no está Se volvió Tilincito El Tilincito Donde yo miraba y decía ¿Tilín? No, no es cierto Mentira Sí tenía el Tilinsote Sí, sí A mí me tocó verlo Y vivía lejos Vivía lejos Ay por cierto Si lo ven en los antros Está dando shows En diferente tipo de antros Contrátenlo Él es Barús Pero es nuestro Capotilín O Quepotilín El Quepotilín Pues seguimos con más música En este sabadito Porque ya casi Casi estamos en la recta final Y ahora ¿con qué grupo nos vamos jefa? Pues ahora nos vamos Con el grupo Jalado Tonto corazón Tonto Tonto Vámonos a verlo Esta canción Arturo Se la dedicamos Para todas las mujeres Que se burlan de los hombres Que se nos sonrienta Decirte ya no me te vas Hoy partiremos Hoy partiremos Con mi grande sonrienta Decirte ya no lloraré Tú Su piedad Te perdemos sonrienta Decirte todo terminó Hoy partiremos Soy un tonto corazón Pensando en que se fijaría Sabía que este amor es imposible No necesito partir Recuerdas esas rosas tan lindas Tú solo quería cuidarte Así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Oye Rodríguez ¿Cómo dicen tus contras los Sebastiánes? Eres mala Mábrida Juntamente sonriente al decirte ya no me verás Hoy partiré Juntamente sonriente al decirte ya no me lloraré Tú supirás Juntamente sonriente al decirte todo terminó Hoy partiré Juntamente sonriente al decirte ya no me lloraré Juntamente sonriente al decirte ya no me lloraré Si solo quiero amarte solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad El Tonto Gracias ¡Gracias! Somos hermanos totalmente bailamos ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, que te vaya bien, que te vaya bien ¡No hombre! Aunque estés con él ¡Muy buena música de mi gran amigo! A mí se me está pagando, se me está pegando De verdad se me está pegando Bueno, que no se les olvide seguirnos por todas nuestras plataformas digitales Televin Denos like y compártanme ¡Vámonos a corte! Todos los jueves llega la diversión en Ponle Play ¡Ayajá! Temas, chismecito, música y muchas entrevistas Ya se las saben, no se lo pueden perder todos los jueves a las 8 de la noche por Televí ¡Suscríbete al canal! 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 jefa, la que se comparte es tú ah claro, yo sí, a mí denme like y compártanme y compartan a Alberto Estrada también para que su esposa llegando a casa se lo compartan, no le hagan caso Barrilito es bien, miren me te cuerdas, claro que no jefa, yo te vi oye Barrilito mira algo, mira algo también te voy a hacer que venga Alberto Estrada y pase contigo y le diga a todo el mundo, claro que sí además era bien rasurado mira ya lo tengo acá, ya lo tengo acá que se me fue jefa Barrilito, Barrilito, compórtate pues vamos con más música jefa pero es que no me pones atención Barrilito, quiero, mira qué guapa estás jefa ojos azules, mándame un beso jefa ah que rico ojos azules se llama la canción pues vamos a verlo, vamos a verlo de Abelardos este es el ritmo que se siente el ritmo de los Abelardos Conocí una chica una chica muy sensual de ojos azules un azul color de mar ella me miró y yo la miré ella me sonrió yo también me sonríe me dijo te invito te invito a pasear iremos al cine también a bailar yo le contesté lo que diga usted pero le diré que de usted me enamoré me dijo te invito te invito a pasear iremos al cine también a bailar yo le contesté lo que diga usted pero le diré que de usted me enamoré ojos azules de ti 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 me enamoré Conocí a una chica, una chica muy sensual De ojos azules, un azul color del mar Ella me miró, y yo la miré Ella me sonrió, yo también le sonríe Me dijo, te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté, lo que diga usted Pero le diré, que de usted me enamoré Ojos azules, de ti 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 me enamoré Suavecito Ojos azules, de ti me enamoré 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 El ritmo caliente El ritmo de los Adelante Y esto es para Sam Uh, Sam Aquí estoy, Sam ¿Él sabe dónde está, jefa? Toc, toc, ¿me escuchas? Queremos decirle a la gente que Sam Es la persona que está moviéndola A ver, Sam Muéveme la cámara uno Muéveme la dos Muéveme la tres Muéveme la tres Y muéveme la toda Ese es Sam El que ustedes vieron que estaba sechando la cámara Es nuestro director Este, nuestro director de cámaras Le mando un abrazo a mi Sam querido Yo también Le mando un beso a mi Sam, Sam Ay, mi Sam Lo quiero un buen Bueno, y a todo el equipo de Televín Que hoy estamos todos acá grabando Se encuentra Diego en cabina Se encuentra Jimmy Jimmy es la nueva gorda Que ya te la presentaré Besos, muchachos Besos Está el Gembello Está Pedro Muá, muá, muá Besos repartidos para todos Porque sin ellos Sin ellos, ¿qué pasaría? No haríamos nada No haríamos nada de este programa Ah, está el ingeniero Gustavo Rojas también Por cierto Ahí anda nuestro ingeniero Y jefe de todo el estudio general de Televín Pues les mandamos un saludo a todos ellos Y vámonos con más música Y esto es Esto es Mambosón Día tras día Regresamos Día tras día Te espero aquí Una flor dura un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Puedo un año ser tan breve Como es breve el diccionario Para definir quién eres Un te quiero no es te amo Un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente Como yo no te amo Salir al mundo es como caminar En medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Te pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo El resto de mi vida Que podamos estar Juntos hasta el final Poderme despertar Con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno Hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar En medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo El resto de mi vida Que podamos estar Juntos hasta el final Poderme despertar Con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Quiero tenerte siempre a mi lado Para amarte toda la vida Porque te quiero Día tras día Si estoy triste Pienso en ti Y se aline el alma mía Y se aline el alma mía Día tras día Día tras día Nunca se espanta No hay que en las noches Se hacen tan largas Cuando es invierno Día tras día No hay dolor Ni que sea eterno No es eterno Hasta luego No hay que en las noches 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 Amigos, amigas, estoy muy feliz, pero a la vez muy triste Porque me tengo que despedir de ustedes Ay, jefa, se nos va el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Realmente Pero son sabaditos y los disfruta uno con buena música ¿Estás de acuerdo? Baile y baile Además, ahorita, antes de despedirnos Vamos a dejarles con un nuevo musical Claro que sí Pero sin antes informarles Calla, 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 barrilito Que yo les voy a informar Diles, jefa Que en TV Show Blanco y Negro Vamos a tener el homenaje de la Vim Bang ¿Cómo ves? Aparte tenemos a Sole Pop Y también a los Hijos del Norte Eso va a ser el lunes a partir de las 8 de la noche en punto Por todas nuestras plataformas digitales Televim Y nos despedimos Denme like y compártanme Hasta la vista, baby Besos, mis amores, besos Me vi como Lila Pliego Hasta la vista, baby Vámonos, esto es Grupo Tucán Basta ya ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y fue triste tu marchar La fidelidad que me juraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizás por quererte yo en el punto me alejé Y con tus palabras de esos sueños mejorqué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Menino, menino, me voy Escucha el sol Estoy solo y triste meditando en un rincón Me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y fue triste tu marchar La fidelidad que me juraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizás por quererte yo en el punto me alejé Y con tus palabras dulces sueños yo morgué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Ah, 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 ah Una, otra, otra, otra ¡Gracias! ¡Basta ya, basta ya! ¡Es mentira! ¡Basta ya, basta ya! ¡Es mentiras! ¡Basta ya, basta ya! ¡Así! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!